Pues un partido que para nosotros era muy importante porque veníamos de una derrota fuera de casa. Jugábamos, aunque jugábamos con nuestra afición, pero sabíamos que jugábamos en un campo que no conocíamos, al menos que no habíamos tocado y que nos podía costar adaptarnos. Aún así creo que el equipo en la primera parte ha manejado muy bien el partido, ha tenido el balón muchísima parte del primer tiempo. Hemos generado muchas situaciones hasta el tres cuartos, situaciones de centro. Es verdad que quizás nos ha faltado un poquito el ser más verticales cuando teníamos ese balón, el girarnos y dar últimos pases. En uno de ellos ha llegado el gol de Javier. Y después en la segunda parte sí que es verdad que el Villa Joyosa, que es un gran equipo y que bajo mi punto de vista merece estar más arriba de lo que está por juego y por jugadores. Sí que es verdad que nos ha quitado un poquito el balón, nos ha costado un poco más tenerlo a nosotros. Aún así creo que el equipo ha trabajado muy bien, ha sido capaz de mantener la portería a cero y con el gol de David, que es un poco lo que es esta categoría. Si eres capaz de mantener el marcador a tu favor, sabes qué vas a tener para ampliarlo y así ha sido. Con el gol de David, que por cierto creo que se lo merece, no ese, sino mucho más por su trabajo, por cómo es en el vestuario, por cómo es con los chavales jóvenes y por cómo es con el cuerpo. Te quería preguntar por ellos, gol de Yahweh, gol de David, que habían trabajado mucho en los otros partidos. También moralmente para ellos, para los de arriba, importante. Sí, al final son gente de arriba, gente que vive un poquito del gol, que se van a su casa fastidiados, pues cuando la semana pasada tenemos cuatro ocasiones claras y a las cometas prácticamente sin ninguna ocasión no ganan el partido y en San Vicente pues parecido y en Beniganing después de once ocasiones acabamos empate a cero. Son gente que, como es normal, son gente competitiva, son gente muy profesional, gente que ha venido aquí a ganar, como hemos venido todos, y se van a su casa fastidiados. Pero bueno, eso, lo bonito que hemos visto esta semana, por ejemplo, es que aún así son gente que trabajan al 100%, si les exigen más, si les piden más, te lo dan, y bueno, por eso principalmente y por todo el equipo también, porque no solo ellos sino todo el equipo creo que mereció esta victoria. ¿Tabalá creo que se lesionó ayer? Sí, Tabalá ayer se notó un pinchazo, no sabemos todavía lo que es y bueno, pues en principio no vamos a poder disponer de él en unos días, no sé cuánto tiempo va a ser, pero en principio no podemos disponer de él. ¿Debut de Leo, cómo lo valoras? Muy bien, creo que rápidamente se ha adaptado al equipo, pues lo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? La gente que viene nueva, viene a un grupo que lucha todo por lo mismo, pues a las dificultades, que sabemos que las tenemos, que sabemos que tenemos una plantilla, o que empezamos con una plantilla corta, que empezamos tarde, que incluso las lesiones nos están haciendo un poquito de daño últimamente, gente que viene y se encuentra al vestuario que se encuentra, pues es normal que lo tenga como atendido, es lo que esperábamos. Y ahora después de la victoria me imagino que ya a pasar página, porque quedan tres días para el siguiente partido, en este mismo escenario, derbi comarcal contra el Cayuso. Sí, creo que no tenemos mucho que celebrar, simplemente descansar, intentar recuperar la gente que ha acabado muy tocada, gente que valorar un poquito cómo está, de quién disponemos y de cuántos jugadores disponemos para el martes, pero con la ilusión y con las ganas y con la unión que se ha visto con la afición, a la cual le agradecemos el desplazamiento y les ofrecemos esta victoria, y con esa gana de venir otra vez aquí a Cayusa y luchar con los jugadores que mejor estén, y en la situación en la que estemos nos da igual, eso sí que lo hemos aprendido desde pretemporada, que vamos a luchar contra los canales. Bueno, sabéis, me imagino, el vestuario, lo que supone en la comarca, en Orihuela, derbis, entre dos equipos de la misma zona, siempre se viven muy intensamente. Sí, sí, es lo que esperamos, no esperamos menos, esperamos un partido con mucha presión, por parte del público, con lo que van a estar las gradas bastante concurridas, y eso es lo que esperamos, creo que la gente que hay ahí dentro en el vestuario está preparada para afrontar un partido así, el cuerpo técnico igual, y nosotros vamos a buscar la victoria con las armas que tengamos, y como siempre, no sabemos jugar a empatar, no sabemos esperar al rival, o sea que va a ser con mucho cansancio, pero un partido como lo que siempre. ¿Y si se puede sacar algo más positivo, aparte de la victoria en el partido de hoy, es que ya habéis tenido una toma de contacto con este jefe, que es el mismo que habéis tenido en los martes? Sí, eso es positivo para nosotros, porque, bueno, al final lo conocen, algunos jugadores estaban comentando ahora un poco sus sensaciones con el jefe, entonces creo que eso es importante para afrontar el partido sin pensar en cómo va a estar el jefe, que es lo que nos ha pasado esta semana un poco, que no pudimos tocarlo, y, bueno, quizás al principio nos ha costado un poquito adaptarnos, pero al final se ha hecho incluso un poco pesado, pero aún así es lo que hablábamos, ¿no? Que nos pongan el césped que quieran, que nos pongan las dificultades que quieran, que nosotros vamos a luchar sin excusas. Gracias.